Bueno, entonces, el potencial de hidrógeno es la concentración, la cantidad de hidrógeno en unidad de volumen, en forma, en forma gráfica, multiplicada por la nación. ¿Por qué potencial? Porque al decir cuánto hay en unidad de volumen, cuánta materia hay en unidad de volumen, se parece a otra cantidad que ya habíamos visto antes. Pongámosle así. Si imaginamos a los átomos de hidrógeno con cargas y cargas, el soco, es que el átomo de un hidrógeno existe así solito en la Tierra, en la Tierra no existe, y cuando existe, no existe así, solo, sino que está en forma de hidrógeno unido a otro hidrógeno, o H2. Y esto es un gas. Cuando lo ponemos en la atmósfera, se me está con la atmósfera. Es un gas. Y es peligroso poner la atmósfera, porque en la atmósfera hay también oxígeno gaseoso. Y el oxígeno gaseoso, en contacto con el hidrógeno gaseoso, produce agua. Son gases, cuando se juntan, la formación del agua es muy rápida. Y por tan rápida que es, en el camino se rompen los enlaces que unen al hidrógeno, los que unen al oxígeno. Eso libera la energía que mantenía unidos a los sistemas de hidrógeno. Y esa energía de unión se libera en forma de calor. Digamos aquí, hay calor. Mucho calor. Temperaturas muy altas. Vimos que el volumen de la materia depende de la temperatura. Y si aumenta muy rápidamente el calor, aumenta muy rápidamente la temperatura. Y aumenta rápidamente el volumen. Eso mencionamos en una sesión anterior, se llama explosión. Entonces, esta es una reacción explosiva. Digamos, hay un cambio en el volumen, hay un cambio en la emisión de calor. Pero también hay otro tipo de emisión. Se ve feo. Se ve feo cuando uno ve ese tipo de... Bueno, depende del contexto. Se puede ver impresionante y algún día hasta bonito. Se puede ver así. Aquí abajo. Se está produciendo la mezcla de hidrógeno y oxígeno gaseosos. Y de luz. Y se ve a impresionante como es el despegue de un muerto. Pero ocasionalmente, como dice... Woody, el vaquero, le dijo a Buzz Lightyear. Bueno, esta será otra. De eso casi no se ve. Este sistema de lanzamiento de naves pasa el espacio. Usa dos tipos de reacciones químicas. Una es aluminio más O2. Produce también óxido de aluminio a el O. No me acuerdo exactamente la proporcionalidad. Vamos a poner así y así. Bueno, bien. Lo que se ve bien. Más esto mismo de ahí. Calor, aumento en el volumen, mucha energía. Y esa, si la dirigimos vectorialmente, pues esto va a moverse vectorialmente en el sentido opuesto. Tercera de la acción de óxido de óxido de óxido de aluminio se da aquí adentro. Y salía para acá y ya se puede ir. Pero también aquí acá están solo unas pequeñas luces, blancuas y jublosas. Donde se está llevando a cabo esta reacción diáloga. Hidrógeno y oxígeno, los cuales están combinados aquí adentro. Se mezclan aquí, salen vectorialmente y con ayuda de estos se impulsaban a el transformador espacial. Pero, les digo, como decía, como le decía, como le dijo Udi a voz de ayer, los cohetes se estallan. En 1986, enero de 28, la tragedia de la exposición de Chalmers. Fue una falla en el sistema y la acción de combustión, como oxidación de nitrógeno, o de oxígeno, de gaseosos, ya no fue vectorialmente. Salió en todos los sentidos y se provocó la destrucción de la nave y la muerte de los citas que no es. Fue una tragedia. Realmente fue una tragedia. Pero lo que vemos es, se evite luz. Parte de esta energía también va en forma de luz. Ya la vimos como funciona bien, se ve blanco a su rosa. Aquí en realidad el problema es que ya está reaccionando con todo lo material que va en el sistema completo de la nave espacial. Y aquí ya tenemos que agregar también luz. Lo que vemos es que estas reacciones, estas dos, son realidad también reacciones de oxidación. Son reacciones de oxidación. ¿Qué reacciones de oxidación? Pues el oxígeno es más electrodenativo que el aluminio, es más electrodenativo que el hidrógeno, entonces están oxidando. En esta reacción vamos a poner algo más bonito que eso, que es el cohete funcionando bien. ¿Dónde lo tengo? ¿No te pones por acá, no? Aquí tengo un montón de imágenes. Ya la cambié de posición. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Aquí está. Estás volviendo a este sitio. Ok. Tenemos aquí una reacción de oxidación, la falta de reacción de oxidación, la disociación de aluminio, la disociación de hidrógeno. ¿Qué oxida son? La pérdida de los electrones por parte de aluminio, la pérdida de los electrones por parte de hidrógeno. ¿Para qué eso se puede hacer? Hay una gran cantidad de hidrógeno, una gran cantidad de aluminio, para que la reacción se vea en ese sentido. Hay una, en el centro de hidrógeno, en los enlaces de aluminio, de los átomos por parte de hidrógeno. Y eso depende de la cantidad de material que hay. Y recuerden que la cantidad, en el caso de los gases, como aquí, ¿cómo lo metemos? En forma de presión. Decíamos que podemos medir la presión atmosférica midiendo la presión del oxígeno, midiendo la presión del nitrógeno, y los otros gases que se encuentran en mucha menor proporción. Entonces, el potencial depende de la cantidad de materia, de aluminio, de volumen, para que esto pueda suceder. Tenga o no carga eléctrica. Por eso es que este potencial también está relacionado con la presencia de cargas potenciadas. ¿Cómo lo hacemos para conocer el valor, la concentración de átomos? Para cambiar de átomos, tenemos que poner el volumen en un sistema corto, en un líquido, por ejemplo. ¿Cómo le podemos hacer, por ejemplo, para medir eso en un líquido, en una... ¿Cuántos átomos de hidrógeno, o no podemos explicar la perspectiva, habría, por ejemplo, aquí o alcalde? ¿Cómo lo podemos medir? ¿Con qué lo medimos? es como un medidómetro de hidroconómetros con un vamos a ver el pH es como un pHímetro en el pHímetro lo que hace es que mide la proporción de átomos de hidrógeno en el lugar que quiero medirlo por unidad de volumen vamos a poner aquí en el medio en el medio experimental que quiero usar en relación o en proporción con la concentración de protones o átomos de hidrógeno en una referencia entonces ya estoy midiendo esto los potenciales pero esto además es en forma nova rítmica multiplicado por una constante que es producto de otras dos constantes la este la temperatura constante es al favor busca la carga de los la carga de de esta cosa que tiene carga de T en este caso ¿cuánto valdría esta letra Z? que es la carga uno por ah ya me acuerdo bien NT NT entre Z da T ¿sí? bueno a ver una hora no creo que este sí todo está bien y esto esto me va a medir lo que es el potencial eléctrico porque esto tiene carga eléctrica no me está midiendo la cantidad de hidrógeno en realidad me está midiendo la cantidad de cargas eléctricas debidas al hidrógeno el potencial eléctrico de dión que quiero medir en este caso ¿qué es? ya si está casi bien en las bases RT RT sí porque viene de la ley de las PB igual a NRT de ahí en el anticipado presión volumen de hecho esto de aquí NT NRT N por R por T esto viene de la relación presión-volumen y esta presión es esta de aquí como esto lo hago a un volumen constante le puedo decir volumen vital o igual a 1 se me reduce si B es igual a 1 entonces P queda igual a NRT como P sería la presión del hidrógeno esto va a ser proporcional a el potencial pero como esto tiene que como este esta cosa tiene carga eléctrica lo que estoy midiendo es la propiedad eléctrica que es la carga que está aquí la Z pero si solamente considero la cantidad ¿qué es la N? la N esta N de aquí si no lo saben no se preocupen no se preocupen se lo puede decir N es la cantidad de materia pero medida en unidades químicas en moles por favor no confunda con no está cargando ya se desconectó no hay problema acá lo tengo con esa no es la misma esa es la mole es otra mole la mole que les había dicho el otro día la mole cómic o la convención de los cómics ok no en realidad la que nos interesa es la unidad química de cantidad de materia o moles ¿correcto? N es el número de moles de la sustancia ¿cuál? el hidrógeno que tiene carga R es la constante universal de los gases T es la temperatura del sistema en grados térmico y B es el volumen del sistema lo puedo hacer unitario y entonces se simplifica la ecuación a P igual a N RT y esto me está hablando de la cantidad desproporcionada a la cantidad de cargas en el sistema depende de la carga de la partícula del guión no es lo mismo que sea el el ion hidrógeno a que sea aquel que se forma cuando reacciona el dióxido de carbono con el agua el CO2 se insuelve en el agua reacciona con él y forma H2CO3 que se puede disociar a CO3 perdiendo los dos protones los dos hidrógenos y me quedan con carga de menos 2 entonces si yo quisiera medir el potencial de el frasco carbónico el CO3 ¿cuánto tendría que ser el valor de C? si C es la carga del ion tengo gas carbónico tiene carga negativa es un gas aniónico anión es carga negativa CO3 menos 2 es un anión ¿cuánto vale C el potencial del gas carbónico? 2 pero en el signo negativo vale menos 2 entonces la pasa de otra cosa es con esta relación con esta ecuación o función ¿qué forma tiene? ah me faltó un signo ya no ya no me faltó un signo sí lo mismo menos nRT entre ZF si la función es negativa ¿qué forma tiene? fíjense finalmente lo que yo quiero meter es la cantidad de átomos de hidrógeno pH por unidad de bógeno ¿cuál puede variar? entonces esta sería una cantidad variable pero aunque sea mi expresión no venga finalmente es que me va a dar un número variable y esto si es la constante de los gases la temperatura es que el sistema la temperatura no cambia tengo entonces la cantidad de gas no cambia o de protón no cambia vamos a sacar no no es nRT es una constante entre f es f la constante de parada de parada f que es la constante de parada que por cierto hay en sus cumpleaños el cumpleaños de parada z es la carga del ión y el ión la carga del ión 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 no de ión sino del ión no cambia ese hidrógeno en más si es gas cargónico es de los dos y no cambia no hay un gas cargónico en el menos tres o en el menos uno gas cargónico en el menos dos puede ver puede ver el avión bicarbonato es HCO3 y tiene una carga negativa ok pero para esto no cambia entonces este número tampoco cambia la z y la x no cambia entonces todo esto es una constante si esto es una variable esto es otra variable y esta es una constante ¿qué forma tiene esta ecuación? una cantidad que depende de otra y depende de x y esto personalmente con un número constante será una recta es una recta la ¿cuál es esa gráfica? la voy a dibujar aquí rápidamente esta gráfica ya tiene un potencial el potencial por cierto es potencial eléctrico el potencial eléctrico es la capacidad de trabajo así lo podemos entender así lo podemos entender el potencial eléctrico dependiente de el logaritmo del logaritmo negativo multiplicado por menos de la concentración de protones entre la concentración unitaria de la herencia esto me da una recta dependiente negativa ¿por qué es dependiente negativa? si la hago para el cargador tanto para el cargador perdón ¿cómo es? ¿cómo? positiva porque la carga es menos 2 Z vale menos menos por menos la pendiente se vuelve positiva y además esto entre 2 se hace positiva y con una pendiente más baja pero no es más así si yo la quiero dibujar la tendría que dibujar con una pendiente menos inclinada y positiva esta sería la de CO3 menos 2 y esta sería la de hidrógeno más o menos ¿bien? ahora y esto me sirve para medir cuánto hay de hidrógeno o cuánto hay de ácido carbón de gas carbónico en un sistema por ejemplo podemos medirlo aquí donde acá podría medirlo acá pero aquí vale la pena que lo mire no porque si no hay aquí no se pueden meter las cosas se salen no son solubles o visibles aquí por cierto el dióxido de carbono sí se podría meter aquí cuando tiene carga de la ventana sí se podría meter porque es no polar si lo polar se inventa como no polar y lo no polar se inventa como no polar pero es más grande la fuerza de esto y entonces lo va a sacar alguna de las dos parques afuera ¿bien? ok por cierto yo decía decía yo que les puedo medir esto aquí con esta ecuación ¿y cómo creen que funciona el pH el medidor del pH funciona así como son reacciones químicas con propiedades eléctricas es por eso que decimos que el pH es un fenómeno electroquímico y por eso la disciplina que estudia el pH y que explica cómo funcionan los pH y cualquier aparato eléctrico que mida dioses positivos o negativos todo esto lo describe la electroquímica por eso hablamos de potenciales electroquímicos ahora no solamente sucede eso cuando finalmente podemos ver cuánto de esto hay a ambos lados de una membrana como la membrana celular lo que encontramos es que las concentraciones de hidrógeno o el pH varían de organelo a organelo varían el citoplasma con el exterior de la célula y eso genera entonces diferencias de concentraciones de y no de sinónimo o sea para el pH el pH adentro de la célula no es igual que afuera el pH adentro de la metocondria no es igual que afuera en dos palabras hay lugares donde hay más y hay lugares donde hay menos y qué dice la termodinámica cuando existen diferencias de que entonces las cosas deben tender a moverse donde hay más a donde hay menos y eso es lo que empuja al metabolismo celular los potenciales de distribuciones diferentes de materia potenciales químicos por decir donde hay mucha materia química se mueve a donde hay menos no sé si les ha pasado que se enteran que su mamá o su hermana va a ir de fiesta porque están ustedes en la cocina y de repente huele al perfume la hermana ahora va a estar en la recámara porque se bañaba en el perfume y el perfume fue donde había mucho a donde había poco moviéndose empujado por la diferencia de concentraciones no de cantidades por la diferencia de presiones parciales en el medio de la metrana ¿verdad? ese fenómeno se llama difusión y así se mueve la materia donde hay mucha donde hay poca es el fenómeno de difusión obedeciendo la termodinámica siguiendo la vez de la termodinámica difusión simple cuando existen estas diferencias de concentraciones existen entonces una diferencia de cantidad de materia digamos es un potencial químico el potencial químico la diferencia de concentraciones pueden ser particiones parciales de sustancias anoduladas de una barrera o una frontera potencial químico cuando hay cargas eléctricas en esa materia entonces tenemos además un potencial eléctrico y puede haber donde haya más cargas a donde hay menos cargas hay un potencial eléctrico y ese es lo que vimos con esto con la ecuación de energía y también va a ser otra fuerza que son dos fuerzas por el precio de una vamos por la existencia de una partícula con carga eléctrica y además lo que tengo son distribuciones de partículas con cargas diferentes también van a estar tenemos aquí una gran cantidad de fuerzas que generan potenciales energías potenciales a ambos lados de las membranas y es lo que le da vida a la célula viva ¿cómo sabemos si una célula está viva o está muerta? cuando medimos las cantidades de sustancias ióticas a ambos lados de la membrana celular adentro y afuera por ejemplo desde el siglo XIX segundo mitad del siglo XIX médicos como Ringer como Hoxley como Hoxley midieron cantidades de sustancias ióticas en los diferentes tipos de células y encontraron que estaban en cantidad de concentraciones diferentes por ejemplo adentro de las células vivas hay mucho potasio afuera hay poco hay poco potasio adentro hay poco sodio afuera hay mucho sodio mientras está viva la célula se mantiene así con mucho potasio adentro y poco afuera cuando la célula se muere se le sale el potasio obedece a la ley de la termodémica la segunda ley de la termodémica se sale el potasio hasta que quedan concentraciones iguales ¿cómo saber si el sistema está vivo? si tiene potenciales de materia y eléctricos potenciales electroquímicos el potencial electroquímico es la característica fisicoquímica que define un serenito ser potenciales electroquímicos el ser vivo está vivo si los potenciales ya no existieron si las concentraciones son iguales a los dados el sistema ha alcanzado su máximo equilibrio como aquellos viejos químicos alcanzado el equilibrio termo si dice el equilibrio termodinámico puede ser a causa del equilibrio electroquímico misma concentración de iones ha mudado de una nueva es lo que distingue a una célula viva de una célula no viva o muerta si está muerta entonces no hay sus potenciales si no hay potenciales no hay energía potencial que pueda transformarse en energía de movimiento en energía cinética entonces no se va a mover los zombies no existen si se murió es porque se levantaron los potenciales está en equilibrio no hay una fuerza que lo pueda mover entonces la existencia del término muerto viviente no solamente es una contradicción semántica o gramatical es una violación total de la ley del termodinámico emocionante para baja película y con palomitas en el cine y pasamos un buen rato con los amigos jugando ya con el novio o con alguien más pero es ficción es fantasía no podemos ni siquiera catalogarlo de ciencia viola muchos muchas leyes de la catalogación descubiertas por los métodos de la ciencia bueno con esto podemos entonces darnos cuenta de la importancia de la electroquímica bueno y donde quedó la última parte el último tema de este del amparriante curso altamente concentrado el potencial de conocimiento es muy alto en este muchísimo muchísima información condensada en 10 horas en realidad son menos de 10 horas porque por cuestiones didácticas psicológicas y humanas humanitarias en toda sesión de clase de un curso cualquiera que se anuncia de 60 minutos por salud mental se debe siempre hacer un despiro por eso hace datos hicimos un receso se recomienda que sean al menos unos 10 minutos por cada 60 entonces son 50 de estar aquí como loco haciendo cosas y 10 minutos de hacerse loco de esta manera de receso o de descanso entonces de una hora de dos horas de 120 minutos deberíamos generar 100 minutos esto más o menos que he tratado de manejar cuando estamos hablando discutiendo estas cuestiones relacionadas con la temática de este curso de fisicoquímica ¿cómo decimos? básica porque son las bases de todo lo demás que sirve en sistemas biológicos ¿por qué sistemas? porque estamos hablando de sistemas termoinóminos pero no motores aunque hemos hablado de ellos como ejemplos de otros sistemas para contrastarlos o compararlos con los sistemas biológicos con los sistemas termoinóminos bien de hecho esto todavía no terminamos de rebotear el porqué y porqué los sistemas también si revisamos en términos evolutivos decimos los organismos más simples son las bacterias los más antiguos son las bacterias los más recientes son los humanos al menos neurobiológicamente más complejos los mamíferos los mamíferos los mamíferos dentro de ellos los humanos porque según observaciones que se han hecho en campo con otros tipos de mamíferos se observan comportamientos muy complejos neurobiológicamente también muy complejos entonces podemos quizá concluir que los de todos los organismos que hay sobre la tierra los mamíferos son los más complejos que las bacterias sean los más simples y las bacterias son las más antiguas si uno revisa la historia de la tierra la historia de la vida en la tierra encontramos que conforme aumenta ha pasado en tiempo los organismos han pasado a ser muy simples a ser más complejos a estar simplemente organizados a estar complejamente organizados y si la organización implica la formación de enlaces y los enlaces representan energía podríamos decir que incluso entonces la energía de los seres vivos en la historia de la tierra ha ido aumentando dentro de los organismos y eso parecería otra contradicción de la realidad termodinámica la realidad termodinámica afirmaba que todos los sistemas de los universos tienen y deben pasar de ser complejos a ser simples de tener mucha energía a tener menos energía y en los seres vivos está pasando al revés incluso cuando se formaba un nuevo ser vivo a partir de los anteriores cuando se reproducen los seres vivos pasamos una célula a varias células que se van organizando y se van haciendo cada vez más complejas es el desarrollo embrionario el desarrollo embrionario estaría contradiciendo a los seres vivos y de ahí déjenme ver si podemos aquí se desconectó esta cosa alguien mandó este me la mandaste por mensaje si las gráficas aquellas que mencionamos de crecimiento embrionario por aquí está Ariel nos envió bueno me envió a mí las gráficas de crecimiento dice que fue imposible hacer papel milimétrico si se ve ok le puse excelente porque mostramos por qué se deben las hizo entonces en el sistema excel aquí están xls en excel ahí están las gráficas aún así se alcanza a preciar algo no es la mejor forma de graficar el excel pero que lo observamos puede ser el truco del excel ah hablaste de puntos de inflexión los puntos de inflexión son cambios dependientes de una función por ejemplo cuando pasa de una curva suave a otra curva diferente cambiando justamente el valor de la pendiente es más en un punto que no tiene pendiente le llamamos esquina una esquina en una función matemática no tiene pendiente como aquí como aquí o como acá pero esto puede ser truco por la forma de graficar por eso es que lo mejor es hacer un papel milimétrico y trazar con lápiz y a veces uno encuentra que efectivamente la gráfica da una curva o una sola vinagre cuando uno grafica estos datos de crecimiento embrionario o de crecimiento de niños lo que encuentra es algo muy parecido a lo que salió en el gráfico en el centro hay puntos de crisis puntos de cambio el sistema está cambiando de ser una cosa a ser otra cosa distinta un cigoto no es una mórbula una mórbula no es una plástica y mucho menos van a ser ya un embrión son no solamente anatómicamente de tipo celular no es una cosa histológicamente hablando de células no son iguales anatómicamente tampoco y fisiológicamente tampoco e incluso bioquímicamente tampoco los seres vivos van cambiando a través de crisis en el sistema lo cual complica todavía más entonces definir fronteras reales o imaginarias en un proceso de desarrollo biológico como por ejemplo el desarrollo de un embrión ¿en qué momento un embrión deja de ser un embrión para ser ya un humano un embrión un embrión de humano es eso es un embrión de humano igual que un amórbula de humano es un amórbula de humano igual que un cigoto de humano es un cigoto de humano no es un humano y es entonces que se complica la definición biológica de que es un ente biológico como organismo específico desafortunadamente también me tendrán que escuchar a los filósofos los religiosos etcétera etcétera se complica entonces la definición del sistema eso es lo que quería mostrar pero para eso ayuda la comprensión de los sistemas como sistemas termodinámicos porque finalmente la termodinámica dicta que el universo tiene un sentido que tiene que seguir la ley de termodinámica pero depende del tipo de sistema los sistemas aislados dejados abiertos en general si todos obedecen la ley de termodinámica pero pueden tener pequeñas variantes como por ejemplo los sistemas abiertos no es lo mismo el sistema abierto de una taza o una lata de refresco o una taza de café a un entero al organismo biológico más simple a un asentio ambos son abiertos pero mientras que una lata de refresco o una taza de café alcanzan su equilibrio y de ahí ya no cambian en el caso de los seres vivos de hecho hay entradas salidas de materia entradas salidas de energía y a su vez el proceso de transformación es que hay dentro lo que permite que la célula siga a sido segura durante el mayor tiempo que puede seguir con ese fenómeno llamado materialismo para que el materialismo funcione tiene que haber entradas de materia entradas de energía que además no partiene de entrar y no partiene de materia tienen que estar reguladas por eso llamamos flujos y esos flujos tienen que estar organizados son flujos organizados y los son flujos de materia materia organizada de energía energía organizada y eso en informática se llama información los seres vivos son además sistemas informáticos mientras procesen informaciones tan vivos cuando dejan de procesar informaciones son matas pero la información tiene que ser la precisa en cantidad y sentido si entra demasiada información el sistema puede entrar en una crisis que puede cambiar completamente el estado a un estado de muerte si se le sale la información de manera desorganizada de manera diferente puede dar lugar a la muerte por ejemplo en el caso humano digamos una persona que se encuentra en un ambiente con una alta temperatura alta radiación solar va a estar recibiendo una gran cantidad de energía luminosa y térmica y su sistema de regulación de temperatura puede no ser suficiente para mantener esa entrada de energía térmica en medicina en clínica se le llama golpe de calor hay otros más lejos que puede ser la isolación pero ambos producen un aumento en la temperatura porque hay un aumento en el calor del sistema ese calor no puede salir suficientemente rápido ¿cómo sacan el calor los mamíferos? los perros jadeanos los humanos transpirando sudando y quizás fue parte de los humanos los chimpancés no sudan los gorilas no sudan las glándulas son mutaciones de otro tipo de glándulas que secretaban otro tipo de sustancias probablemente para la atracción física que dé lugar a la producción aunque actualmente muchos antiguamente eran y lo hemos cambiado con una sustancia artificial de más de los 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 es muy rápida se da hipotermia se está perdiendo calor se está perdiendo energía técnica muy rápido y eso puede dar lugar a la muerte la entrada de calor y la salida de calor tienen que ser reguladas por el sistema para que pueda seguir vivo el sistema y estamos hablando de energía y la materia pues si dejan de comer les pasa con lo que al burro gallego cuando se estaba acostumbrando a no comer se murió lo mismo es porque dejó de entrar materia en la cual a su vez es procesada para tener energía energía en forma de ATP el cual el descubrimiento de cómo se sintetiza esta molécula que finalmente deriva a sus características eléctricas acumula energía utilizable que se usa cuando se rompen esos enlaces químicos se acumula energía cuando se transforman más nuevos enlaces enlaces fosforo oxígeno fosforo oxígeno que tienen una gran cantidad de energía por la tensión debido a la alegría del oxígeno es como una cuerda de guitarra más oxígeno mayor tensión en los enlaces mayor energía cómo se libera esa energía para ser usada en el metabolismo se van rompiendo los enlaces fosforo oxígeno que se llama fosco este y la energía que se libera es usada para otros procesos por ejemplo decir que si tenemos enlaces en otras sustancias por eso es física y química para entender cómo funcionan los seres que no eso sucede en el citoplasma en la glucólisis de una manera y en la glucólogia es de otra manera muy diferente que funciona gracias a la existencia de esto por eso es fundamental la existencia de la membrana otra vez por eso la glucólogia tiene dos membranas la membrana es extractora de chabolas adentro la membrana interna plegada es donde se lleva a cabo la silencia de qué igual que en algunas bacterias de ahí la hipótesis la teoría confirmada de de que las bacterias llegaron un tipo de bacterias que oxidaban azúcares dieron lugar al ser incorporadas otras bacterias dieron lugar a los oclariontes que tenían mitocondrias para respirar mientras que otras bacterias fotosintéticas al que entraron en otras bacterias dieron lugar a los cloroplastos en los organismos fotosintéticos los fotosintetizadores más bien yo les llamo fotótrofos porque comen luz y con eso vamos a entrar al último tema así de forma relampagueante como la luz bien ¿qué es la luz? veamos la luz veamos la luz vamos a verla con el programa del 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 vamos a ver ahí está luz blanca luz blanca traigo aquí un prisma ah bueno vimos que podríamos producir luz por ejemplo con un encendedor cuando el la molécula orgánica se le rompían los enlaces emitían luz de diferentes colores vimos imágenes de otras luces de colores producidas por la que se quemaban otras cosas cuando se queman decimos que están oxidados están perdiendo electrones y producen luz ya dijimos que los rayos católicos esos rayos que se veían adentro de los tubos donde de dos electrones son electrones electrones se le dan en contacto con otras sustancias que en el detector con ellas se emiten a luz y luz de diferentes colores ¿de dónde sale eso? ¿de dónde sale la luz blanca? tengo aquí un prisma y voy a repetir un experimento que hizo hace algunos ayeres ahí está Newton déjenme apagar la luz ahora aparece así como la luz del experimento tengo aquí un prisma acá está un prisma ¿sí? bueno puede reflejar la luz para ver esta del prisma y por eso tenemos aquí está muy replicada la puedo decir arriba ahí está arriba ¡ah! no esa no es replicada ¿sí la vieron? ¿sí la ven? ahí la voy a acercar a ustedes nomás que pueda si se pierdan mucho o la voy a pasar aquí abajo ahí está abajo de la pizarra ¿sí la ven? sí ¿qué ven? van los colores de luz arriba se ve violeta abajo se ve rojo en medio se ve rojo anaranjado amarillo verde luego la luz reflejada luego azul azul y violeta ¿sí? ¿sí? quizá un poco mejor se verá por allá ¿cómo será aquí? ahí está ahí está ¿correcto? rojo amarajado amarillo verde azul y violeta eso lo creó Newton vio 7 veía de hielo de la azul de periódica ojo lo que se llamó y así lo escribió en su libro llamando optics pero me gusta usar el principio de Ocam de la navaja de Ocam hagamos un sistema más sencillo más simples y más cinético es más cinético el 6 y el 7 3 iguales de cara a lado además por ahí nos han dicho si vemos la luz que sale del proyector y nos acercamos y vamos a ver que vemos aquí 3 colores de luz rojo, verde y azul y con esos podemos obtener todos los colores que se forman en un proyector veo anaranjado veo esos veo aquí veo rojo anaranjado amarillo verde azul verde otro verde como agua azul violeta y no sé qué o sea todos esos colores se producen solamente con 3 rojo, verde y azul esos 3 salen del proyector se mezclan de manera diferente y me dan blanco de hecho les llamamos los dividimos a los 6 colores en 2 grupos primarios y secundarios dependiendo de si son emisión o reflexión me damos en la reflexión como en el dibujo los primarios son el rojo el amarillo y el azul pueden probar tomando colores en escándulos se obtienen a partir del rojo y del amarillo anaranjado del amarillo y del azul verde y del azul y del rojo violeta dijiste morado pero con el tiempo se descubrieron unos colores de luz los cuales no vemos uno más allá del azul del violeta por eso se llamó ultravioleta no ultramorado ni ultrafusion ni ultralibla por eso fisicoquímicamente hablando y físicamente hablando hablamos de violeta como uno de los extremos de la luz blanca Newton era medio místico medio músculo también místico era este no esto canse ok canse bien y por eso se imaginó siete colores quizá porque también era optimista y los imaginó como el espíritu que salía de la luz el espíritu de la luz eran esos colores de los que veía pues se los llamó no con la palabra espíritu pero sí con un sinónimo espectro los espectros de la luz actualmente físicas le llamamos el espectro de la luz blanca son los colores rojo anaranjado amarillo verde azul y violeta ok ¿cómo sabemos que no hay otro color además de esos seis? con esos seis hacemos todos los demás ¿cómo podemos confirmarlo? pues si hacemos pasar luz de otro color de esos seis de alguno de esos seis colores por ejemplo el rojo a través del prisma voy a hacer la resta de aquí para poner el pizarrón ya la voy a hacer pasar a una roja ahí está de un láser la voy a hacer pasar a través del prisma ahí está está pasando a través del prisma diferentes ángulos sale porque ven de lugares no lo voy a hacer así ¿no está? sale por ahí si lo ven y se ven que sale algún otro color que el rojo el rojo sí es un color si lo hago con una luz verde sale verde si lo hago con una luz azul anaranjada amarilla violeta solamente sale con esas seis hago todas las demás y esas son únicas eso por un lado por otro lado por otro lado resulta y eso lo hizo Newton por ahí del siglo X si no soy yo no es ese no era Newton imagínse puede ser Copérnico es que lo tenía yo por otro lado y como lo moví para poder acá está bueno ese es Newton Newton lo quisimos preguntarse el era castaño y lo que encontró fue el espectro de la luz posteriormente alemán no Frank Heucher Joseph Frank Heucher lo que hizo fue al prisma le puso una lupa y lo que encontró fue una estrada y Newton hizo el experimento con luz del sol suelició su habitación le hizo un hoyo a la cortina futuramente su compañía no vivía con él se lo hubiera de bañar entró la luz del sol puso el prisma y el motor este lo que hizo Frank Heucher fue que puso de hecho él ya usó un teodolito y al teodolito le puso el prisma un teodolito es un telescopio un pequeño telescopio tiene lentes de conversos y entonces son como dos grupas que permiten amplificar el tamaño de los objetos que se ven entonces amplificó lo que se ve en el espectro y cuando encontró estas luces estas sombras estas sombras le llamaban las franjas de Frank Heucher las encontraron asociadas a alguien contemporáneo a Frank Heucher o a Guinness fueron Bunsen y Kirchhoff no recuerdo si tengo otras imágenes porque tuve que cambiar de tableta por la falla que tuvimos hace un momento pero Bunsen y Kirchhoff Bunsen y Kirchhoff trabajaban para la industria del carbón en la Gran Bretaña y lo que hizo Bunsen fue mejorar el mechero para tratar de estudiar la composición del carbono que salía de las minas fue por eso que inventó el mechero de Bunsen y lo hizo Bunsen porque no se llama mechero de Kirchhoff el hecho es que Kirchhoff y Bunsen lo que hicieron fue ya con el mechero de Bunsen fue poner un lo mismo que había usado este Frank Heucher un pequeño telescopio con un prisma para ver la luz que emitía el carbón que salía de las minas y lo que encontraron es que lo que hacían ellos era quemaban el carbón emitía luz y lo veían el carbón y lo que vimos fue que a diferencia de las franjas oscuras de Frank Heucher ellos observaron rayitas de luz es decir cuando uno produce una luz esa luz puede producir luces de diferentes colores que coincidían con las sombras que se producen cuando se ve el espectro o las franjas de Frank Heucher estas palabras eran lo mismo pero unas serán sombras y otras serán luz emitidas estoy buscando tuve que cambiar de plataforma y entonces aquí tengo otras imágenes no las mismas bueno ya ni nada cuando hay para carne es visible ok gracias correcto el hecho es que estas franjas corresponden a donde hay una pregunta donde tengo esas imágenes en el celular subí una así y la tomé ya me acuerdo que la tomé del celular sí porque ah porque eso precisamente para eso sirve para eso no sirvió lo que hicieron Kirchhoff y Bunsen aquí están ah bien aquí están lo que hicieron Kirchhoff y Bunsen fue armar ese aparatito que está allá a partir del mechero voy ahora a la pantalla para que se vean y voy a aquí aquí no son tan importantes entonces Kirchhoff y Bunsen hicieron ese aparato a través del cual vieron ahí está como se usa o como se usaba no ha cambiado mucho nada más lo hacen más bonito y ahí está como funciona la luz del carbón se quemaba pasaba a la resucrisma y entonces con la lupa se alcanzaban a ver estas franjas que dependían las franjas de la muestra de carbón que se ponía en el aparato bien déjenme ver ok y también vieron que diferentes sustancias emitían luces de diferentes procesos por ejemplo clorobre litio una luz roja clorobre sodio una luz amarilla clorobre potásico una luz morada violeta morada y vaso clorobre diosesio variaba un poco la tonalidad de violeta clorobre calcio anaranjado clorobre estroncio rojo una vareta de roja rojo mexicano el barrio blanco amarriento el pobre dependiendo del cobre puede ser verde o azul recuerden que en misión de ellos cambiaba el color del cobre cuando se oscita el cobre el cobre cuando se oscita cambia color cuando lo quemamos también dependiendo del estado de que se oscita el cobre cambia el color de la luz que permite cuando lo quemamos en un muestra de ponte clorobre tal azul de hecho es azul verdoso como esas fronteras entre los colores fue por eso que yo estimo el espectro en seis colores y en siete muchos libros de física describen siete lo toman directamente de Newton pero yo encuentro que la frontera entre el violeta y el azul es ese índigo y si se han fijado entre el azul y el verde hay una tonalidad a la cual le llamamos aqua y entre el verde y el amarillo hay una tonalidad como de amarillo-limón o verde-limón entre el amarillo y el anaranjado hay algo equivalente y entre el anaranjado y el rojo hay algo equivalente entonces podríamos decir que el espectro es mucho más grande que siete pero cuando uno pone el prisma se separan dos azul y rojo azul y verde verde y amarillo etc. entonces podemos simplificarlo así y lo demás son las fronteras las zonas de transición ¿bien? bueno eso es lo que observamos ya visto en el aparato lo que se observan son estas franjas que varían dependiendo de los elementos químicos y de ahí salió la tabla que compartí hoy que es esta dependiendo del elemento químico en la tabla es el tipo y la cantidad de franjas de luz que sale cuando lo quemamos en el luchero y le ponemos una lupa o sea un espectrografo ese se llama ahora son un espectrografo porque podemos ver el espectro de manera fina bueno después se encontró que esas líneas tienen relación con el tipo del elemento y misma época principios del siglo XX ya Niels Bohr nos propone el modelo del átomo de Bohr que por cierto nada más explica el hidrógeno aún cuando quemamos hidrógeno se obtienen varias franjas varias líneas y esas líneas están relacionadas con los electrones y el estado de los electrones y lo más curioso es que el tipo de luz el color de luz solamente es de un solo tipo decimos la llamamos luz monocromática un solo color es que sale en cada franja no hay colores interventos no se van difundiendo de uno a otro y eso le permitió a Bohr decir que los electrones están en sitios específicos cerca del átomo y no en el que están separados pero ahí surgió ese modelo que es de las órbitas incluso lo hacían análogo al sistema solar como los planetas girando alrededor del sol no de entrada las órbitas planetarias son elípticas no son circulares y eso ya es de qué pero lo sabemos después surgió el problema de que los elementos químicos que tienen más de dos electrones de hecho desde más de un electrón los elementos tenemos más cargas eléctricas iguales de dos electrones que estarían entonces violando la ley de Coulomb tendrían que separarse y sin embargo se mantienen juntos más cuando hay más elementos químicos más grandes con números atómicos y por lo tanto electrones más grandes más grandes números de electrones perdón ahí va ¿sí? ¿correcto? lo que sí encontramos es que dependiendo de la cantidad del elemento químico al que pertenece es el tipo de luz que emiten en su conjunto si vemos el espectro a la Newton y hay similitudes en las cargas si vemos el espectro a la Kierkegaard y eso se asocia originalmente a la distribución de los electrones en el átomo los precios son varios y eso está asociado con cómo se distribuyen los electrones alrededor del átomo fue finalmente lo que nos permitió entender la estructura atómica y cada uno de los elementos químicos tiene un espectro distinto lo único que necesitamos es ver la luz de esos elementos químicos a través de un sistemático espectrómetro lo podemos hacer en muestras pequeñas en nuestro laboratorio muestras de tejidos biológicos y entonces podemos definir de qué está hecho uno ahora mismo cuáles son los elementos químicos que lo forman y es por eso que lo podemos hacer midiendo el potencial de oxidación de esos elementos químicos se puede hacer pero aquí la electroquímica encuentra un límite muy importante una vez que implica la concentración de el ion en solución al 10 a la menos 6 molar ya es muy difícil medirlo con métodos electroquímicos con potenciómetros de eso lo llamaríamos tachímetros si voy a medir hidrógeno será tachímetro pero si voy a medir sodio pesodímetro no se hace la media por eso hablamos de potenciómetros podemos usar potenciómetros con electrodos para medir cualquier elemento químico que tenga carga eléctrica el problema es que ya no es que pasa con la pendiente de la gráfica cuando aumenta la carga es muy la pendiente es más difícil para iones trivalentes ya es muy difícil la pendiente es muy baja la diferencia entre dos concentraciones es muy difícil revisar entonces los métodos electroquímicos tienen limitantes en la concentración de la sustancia y de la carga en la región ahí son mucho más poderosos o sensibles los métodos espectrométricos bien y es así como hemos podido identificar tengo por aquí otra tabla de esas yo creo que también la usamos en la astrobiología la tabla donde vimos los bioelementos bueno sabemos cuáles son los elementos esta no es esta es la del libro que vimos antes sabemos cuáles son los elementos químicos que forman a los seres vivos porque los hemos sometido creo que si está no hoy la tenía yo en algún lado entonces el problema es cuando uno da varios cursos la información aquí está ahí está es esa los elementos pintados en color son los más abundantes en los seres vivos ¿cómo los hemos identificado? por los métodos espectrométricos descubiertos por Fraunhofer Bunsen y Kierkoff y son tan poderosos que nos permiten pedir cambiares muy pequeñas decimos brazas de elementos químicos diversos de hecho se han encontrado más elementos químicos pero en cambiares extremadamente pequeñas en diferentes tipos de psicomateológicos en diferentes organismos a eso le llaman a los alimentos ultra-traza ultra-traza son los más presentes en los organismos pero en mucha menor cantidad pero sabemos que si esos no los tienen como micronutrientes los organismos se enferman o pueden hasta morir son esenciales para su metabolismo de hecho también por eso les llaman elementos esenciales entonces estos son los más abundantes esos serían los macro-elementos biológicos tenemos estos elementos arcalinos arco-modernos estos metales de transición y no metales todos esos sabemos que son esenciales para la salud de los seres vivos pero hay otros que en cantidades mucho más pequeñas se detienen para que el organismo se mantenga con un buen metabolismo ¿cómo los encontramos? usando espectrómetros espectrómetros con los espectrómetros podemos identificar cantidades muy 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 pequeñas en el laboratorio o muy 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 lejos en el universo podemos saber de qué están hechos los elementos los planetas las estrellas los objetos transneptunianos déjenme ver los astronautas y cosmonautas usando podemos saber de qué está hecha la luna y sabemos que no está hecha de pieza y no teníamos que viajar a la luna para poder averiguarlo lo confirmamos cuando trajeron las muestras lunares y así podemos ratificar que esas muestras si vinieron de la luna porque las comparamos con el espectro que se obtiene con un telescopio y de esa manera podemos encontrar la composición química de cualquier cosa en el universo y ese es el valor más importante de la físico-química de la termodinámica en la cual se basan la energía química y la energía ¿cuál es el aparato más importante que tiene un científico de la ciencia en la universidad y en su laboratorio? ¿el PCR? ¿el HPLC? ¿el cromatógrafo líquido o el cromatógrafo de gases? el cromatógrafo te separa las sustancias pero para poder saber qué son necesitas un espectro de la aparato entonces todos los aparatos son dos segundos que vamos a decir no podemos saber qué son si no tenemos con qué identificarlos ¿y cómo los identificamos? con el espectro ¿cómo sabemos qué pusimos en el PCR? bueno con los acamis en los organismos ¿cómo supimos que era eso? gracias a la espectroscopía la espectroscopía ha sido la mayor aportación de la física química a las ciencias biológicas en la historia y nos ha dado pie a hacer muchos más sorprendentes descubrimientos en los seres vivos y en los sistemas biológicos que nos permiten incluso tratar de estimar qué podrá haber más en el como decía este Goddard en el infinito y más allá y entonces el límite el límite lo representa su imaginación ¿sí? si de imaginación pues váganse a la mole ahí hay mucha imaginación ok entonces ¿cuándo está la imagen en peligro? mole en peligro hace poco meses